Es un proyecto, lo estamos trabajando, esperemos que para el próximo año ya tengamos algo más en concreto con la inversión que implica tener esta instalación de un centro integral para el manejo de residuos y ya de PNLV. Karina, ¿sería en APP? Sí, esa es un APP. ¿Más o menos qué costo tendría? Alrededor de 700 millones de pesos. ¿Con capacidad para almacenar o distribuir, aprovechar? ¿Qué materiales? Aprovechamiento de residuos, incluso se habla de gas para vehículos, biodigestor, y lo más probable es que pueda ser, salvo, estamos en estudio, pero incluso pudiera ser regional con casas y huemes, si mal no recuerdo. ¿Y tendría una capacidad como para cuántas toneladas? Ay, si, ahorita no te lo traigo. ¿Ese sería aquí en donde se encuentra actualmente el basurero? Ah, sí, la verdad dentro del proyecto estamos buscando que incluso pudiera moverse del sitio, o sea, en Victoria, pero fuera ya del sitio donde ahorita se encuentra. Por mientras, pues es el que está funcionando. Pero ya una vez que podamos y que nos aprueben el proyecto y el recurso, la idea sería moverlo y sanear el terreno, o a lo mejor es usarlo para algún centro de transferencia, pero pues ya sería un manejo más limpio a lo que es ahorita el relleno como tal. Gracias. 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 Gracias.